¿Qué te pareció este primer foro regional de mujeres líderes? Me encantó particularmente porque en la charla pudimos conocer un poco más de qué proyectos también están llevando a cabo estas mujeres. Más allá de eso también las expositoras, las oficiantes, conocer un poco su trabajo y que aparte es de buenísima calidad. Fuimos comunicarnos entre nosotras mujeres, crear más también un lazo como para ir después, más allá de este evento, continuar trabajando juntas. Ojalá el próximo año se vuelva a hacer y vuelva a tener tanta gente, tantas mujeres como este año. Me encantó realmente. ¿Qué te pareció este primer foro regional de mujeres? Estupendo, estupendo porque realmente lo que más me gustó de esto es que todas las disertantes habló del empoderamiento de la mujer. Y lo más bueno es realmente que también cada una habló de que realmente todas las mujeres tenemos que estar fuertes juntas, tenemos que asociarnos. Se repitió varias veces, asociarnos. Y estoy muy agradecida a la invitación que nos han hecho porque ya hemos formado una asociación de mujeres emprendedoras acá en el Alto Paraná. Ya hicimos el comienzo. Así que estamos haciendo bien, estamos por buen camino. ¿Qué te pareció este primer foro regional de mujeres? Súper interesante. Muchísimos temas muy importantes. Sobre todo se habló mucho del empoderamiento de la mujer, de todo lo que podemos hacer todavía. Estamos empezando, hay muchísimo por hacer. Y eso nos da fuerza. Son temas apasionantes. Son muchísimas oportunidades para las mujeres. Y ver también todo lo que se está haciendo desde las organizaciones. Me pareció importantísima para todas. Se enfocó mucho en el tema de asociarnos, de ser más fuertes, impunimos y de conocernos. Y a través de eso poder sumar un poquito también a las organizaciones todas juntas, poner cada una nuestro granito de arena. Gracias. 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 Gracias.